Música Yo quiero invitarte a una fiesta especial Con la década vas a lanzar Los años setenta queremos cantar Con la década puedes lanzar Empieza el viaje en remontía Ven, con la década Gloria, gloria Fantas en el aire, gloria Fantas en el cielo, gloria Quémame tu fuego, gloria Aventura de mi mente De mi tensa y de mi lecho El jardín de mi presente Con raúces pero gloria Super, superman Don't you understand the love Super, superman Don't you know you are my hero Super, superman Let your man Superman Let your man Oh, I tell you like you're into me Super, superman Help, ayúdame Que tu amistad Que tu tolame fe Help, ayúdame I te neve la mano Te un hermano Help, ayúdame Que tu amistad Que tu tolame fe Help, ayúdame I te neve la mano Que tu amistad Mami panchita Mami panchita Mami panchita Tu sonrisa Mami panchita Mami panchita Mami panchita A los ojos Mami panchita Tú de pano más blanca, a darme triste el oro, porque me baché muy lejos de ti. Me gustas mucho, me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya, no lo serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Esta noche a luna, fiesta, vamos todos a la fiesta. La noche acabará, el día llegará, el sol también venga a nuestra fiesta. ¡Más fuerte! Esta noche a luna, fiesta, hay música en nuestra fiesta. Allí voy a encontrar, amigos de verdad, que bien voy a pasar novela. Saca los DJ para el personal y vamos a hacer un buen becky. Llévate un paciente pa' poder bailar, como en una discoteca. Saca los DJ para el personal y vamos a hacer un buen becky. Llévate un paciente pa' poder bailar, como en una discoteca.